Tu me haces sentir que puedo cambiar Cuando te vuelvas a ir, te volveré a extrañar Tu me haces sentir que puedo cambiar Cuando te vuelvas a ir, te volveré a extrañar No puedo parar de pensar en todo lo que pudo pasar Cuando te vuelvas a ir, te voy a volver a extrañar Mientras veo cuando te vas, pienso en tomar mas pastillas Pero se me quitan las ganas cuando llamo a mis hermanas Ando perdido por la ciudad, no puedo dejar de pensar Como dijo Zetangana, no te debí de besar Los problemas no van a parar, pero saben que no voy a fallar Tengo Sanis para olvidar, pero las drogas no me van a curar Me aburro de tanto contar, ahora solo lo quiero gastar Otro examen para tomar, con mi gang para olvidar Que yo soy mi único enemigo, yo mismo me meto en problemas Voy al fuego por dinero, así es como vivo Es un veneno que recorre mis venas Reemplazo mi adicción con otra más, siempre quiero un poco cuando tú te vas No puedo hacer que el tiempo de para atrás, pero el tiempo cierra las heridas Reemplazo mi adicción con otra más, siempre quiero un poco cuando tú te vas No puedo hacer que el tiempo de para atrás, pero el tiempo cierra las heridas Tú me haces sentir que puedo cambiar, cuando te vuelvas a ir, te volveré a extrañar Tú me haces sentir que puedo cambiar, cuando te vuelvas a ir, te volveré a extrañar No puedo parar de pensar en todo lo que pudo pasar Cuando te vuelvas a ir, te voy a volver a extrañar No puedo parar de pensar en todo lo que pudo pasar Cuando te vuelvas a ir, te voy a volver a extrañar